¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sentado con su ropa desgarrada Y el bote como siempre está vacío Sus hijos lo han dejado abandonado Su esposa de tristeza se le muere Y al verse pobre, solo y desdictado Prefiere que la muerte se lo lleve La noche va cubriendo la barriada Y el pobre viejecito siente frío Sentado con su ropa desgarrada Y el bote como siempre está vacío ¡Suscríbete!